Por fin, sí, llegó el día tan esperado. Nos casamos y sobre todo con esta decoración que está increíble, amorcito. Ay, mi amor, realmente tengo que reconocer que te puliste. Has hecho todo increíble. Esto está precioso para la boda de nuestros sueños, pero yo no dejo de sorprenderme. ¿Cómo hiciste esto posible? Ay, amor, súper sencillo. Fue gracias a nuestros amigos de... ¡Table Top! Así es. Una empresa que se encarga de toda la organización y todo lo que tú necesitas para que puedas tener el matrimonio soñado. Bueno, por eso le damos la bienvenida a Verónica, responsable de estas cosas hermosas. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, chicos, ¿cómo están? Angie, José Lito, ¿qué tal? Bueno, acá repotenciados en este año 2022 con nuevas tendencias, un nuevo estilo de bodas tipo bohemio, con lids, con luces, con todo para tu decoración y fino y delicado. ¡Mágico! Verónica, cuéntame, este estilo es uno de los más solicitados hoy en día, ¿verdad? Bueno, sí, pero también hay otro tipo de tendencia, como rústico, vintage y, bueno, nos adaptamos a las nuevas tendencias en estos tiempos. De una boda del sueño. ¡Bien! ¡Bien! ¡Me encanta! Pero, chicos, si quieres que tu pequeño en su cumpleaños pase un día inolvidable con sus personajes favoritos de Disney y mucho más... ¡Me encanta! ...en Table Talk te trae esta preciosa decoración de cumpleaños. ¡Me encanta! ¡Claro que sí! ¡Así es, Brenda! Nosotros hacemos también temática de fiestas infantiles en esta isla de Encanto, donde es una multicultural, aparte de gastronomía y todo detalle. ¡Lindo, precioso! Que queremos renalzar en esta temática de Encanto, detalles finos para ustedes. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Ya lo saben, amigos, si ustedes están pensando en casarse o en realizar una fiesta para tus nenes, para tus engreídos, Table Talk viene de todo. Todo lo que necesitamos para vivir todos estos momentos espectaculares, como para celebrar también el Día de Mamá. ¡Sole! ¡Claro que sí! El Día de Mamita. La decoración preciosa que uno puede tener para engreír a mamá en su día. Los cumpleaños con esta linda decoración que tenemos por aquí. La verdad que todo lo podemos encontrar en Table Talk. Y también quiero enseñarte, Joselito, mira los globitos. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Para engreír a mamita. Toda la decoración increíble que nos regala Table Talk para nuestras mamitas, para que puedan vivir una experiencia increíble para su día. Así es, Zuly. Así es, chicos. Nuestras mamitas tenemos un estilo de globos vintage que sumamente es la sensación de los eventos. Y ahora, por el Día de la Madre, queremos hacerles una sorpresa especial. ¡Ah, no! ¡Cuéntanos! Eso es lo que quiero saber, Verónica. ¿Alguna promoción para los que nos están viendo? Bueno, para todos los que nos entregan a nuestra página de Facebook y de Instagram, arrobaeventostabletalk, para que entren, van a entrar a un sorteo de una linda torta temática para las parejas que quieran casarse con un estilo diferente, bohemio, como lo hacemos, o estilo vintage, rústico. ¡Wow! ¡Qué elegante! El 30% de descuento para todo el día. ¡Rapalita, puta, Rafael! Y también estamos dando un 20% en todo lo que son 15 años, baby shower, fiesta de cumpleaños, todo para que pueda ser una decoración de primera con una gastronomía y también bocadito gourmet. ¡Fantástico! A nivel de eventos Stable Tom. Es Stable Tom, una empresa realmente que te organiza el matrimonio, el baby shower, tu fiesta de cumpleaños. ¡Llama ahora! ¡Llama ya! ¡Bien! ¡Los Stable Tom! ¡Ya lo sabes!